Sembramos de espinas el camino Cercamos de penas el amor Y luego culpamos al destino De nuestro error Vanidad Por tu culpa he perdido Un amor vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me cegué Me cegué El arranque de mi vida Pero yo Pero yo La volviera a besar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me cegué Me cegué El arranque de mi vida El arranque de mi vida Y hoy me pongo a llorar 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 Ordi No 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 Gracias por ver el video.